Dímelo, chap. Ciertamente se está escuchando menos ruido acerca de los NFTs del que se estaba escuchando a principio de este 2022. De más está decir que en el 2021 a finales también estaba el sector de los NFTs prendido. Muchas personas tienen una forma de pensar acerca de los NFTs. Hay un montón de personas que dicen que son un scam, que no vale la pena meterle ni un vellón, que son un exit scam o exit liquidity para cualquier persona que lo esté haciendo. Y las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene una. Así que en este video vamos a hablar de lo que desde nuestro punto de vista loco es el futuro de los NFTs. ¿Cuál es el futuro de los NFTs? Si hay alguno, si pensamos que no hay ninguno. Si la persona que está en la mía dice, eso es un racket. Vamos a ver qué dice la gente. Para el que no me conoce, mi nombre es José Galinde en este canal. Comparto videos de motivación personal, finanzas, cripto, bienes raíces. Así que si eso es algo que te interesa, considera suscribirte al canal y darle like en la madre para que más personas puedan ver este contenido. Ok. Hay varias cosas que yo puedo decir que no están a favor de los NFTs. Número uno, han salido demasiados, demasiados scams de NFTs. Personas que literalmente diseñan un proyecto y se va con los panchos, papi. Se cierran el Discord, cierran Telegram y adiós luz que te apagaste. Se limpian el culo con las utilidades. Ese es un problema porque eso afecta el resto del ecosistema de los NFTs. La gente se pone más escéptica. Es como lo que dije cuando pasó lo de Celsius y pasó lo de Voyager. Todo el mundo que está hablando de Voyager y está hablando de Celsius y está aplaudiendo y está aplaudiendo de Terra, eso nos afecta. Afecta el mercado de cripto en manera abismal. Yo pienso que los scams en los NFTs restan potencial. Luis, ¿qué tú piensas de los NFTs en global? ¿Puedes decirlo como tecnología? Sí, sí, no, no. En cuanto a la tecnología, es una tecnología bella. O sea, el blockchain es otra cosa. Entiendo que es el presente y es el futuro. Pero pienso lo mismo que tú. Creo que salieron muchos NFTs de cantazos donde algunos no tenían ni sentido. Cuando cierran el Discord que se van, básicamente... Es un rock, es un rock. Esa es la versión del rock pool del NFT. Cerramos Discord, cerramos Telegram y adiós, Lu, que te apagaste. Eso indirectamente afecta a la comunidad. Cuando ocurre lo de Luna hace unos meses atrás, luego de eso vemos que el mercado cayó mucho más. Claramente eso afectó indirecta o directamente todo el ecosistema de las criptas. Pero todos sabemos que no importa que ocurra eso a largo plazo, todos nos dirigimos hacia una dirección. Y entiendo que los NFTs también van a ir evolucionando con el tiempo. Mira, yo creo lo mismo. Creo que hay cosas que los afectan. Por ejemplo, todavía Ethereum, la red más popular de NFTs que existe ahora mismo, la mayoría de los proyectos de NFTs están construidos en el Ethereum blockchain. Ethereum es una moneda que corre por proof of work, no proof of stake. Entonces, proof of work conlleva mucho hardware. O sea, son computadoras, cientos de miles de computadoras trabajando para que este ecosistema funcione. Entonces, el consumo de energía está cabronamente alto. Son los puristas del ambiente, odian los NFTs a muerte. Porque el consumo de energía es altísimo. Y le hacen daño al planeta Tierra. Al igual que el petróleo y el consumo de energía en otras áreas. No es diferente. Simple y sencillamente, pues el NFT tiene esa particularidad. El consumo de energía es sumamente alto, por consiguiente, detrimental para el ecosistema. Música. Aquí es donde más me encanta el NFT. Porque la distribución de regalías es un dolor de cabeza. El que ha bregado con música lo sabe. Tiene que ir gente por ahí, papi, ASCAP, PMI, recogiendo regalías de los artistas. Alguien tiene que estar pendiente a eso. Sound exchange también. Sound exchange. Eso no es fácil. El NFT es una solución bella. Porque ese porcentaje porcentaje distribuye. Y vámonos para afuera. De cada venta le toca tanto a fulano, tanto a perencejo. Sí, ahí se elimina el riesgo del intermediario. A que haya la oportunidad de que te roben dinero. ¿Cuántos artistas no hemos conocido que se sientan y te dicen? Creo que en Arcángel en una entrevista como Luz Comisión, algo parecido. Exacto. Que no que le robaron directamente, pero que dejó de capitalizar el dinero. Que en aquel momento llegaba a haber algo con NFT. Donde el smart contract dice que Derek va a recibir un 10% y que José Galinde va a recibir un 20%. Básicamente cuando se vende el NFT se distribuye automáticamente. Todo eso convierte el proceso en dummy proof. Convierte el proceso mucho más simple desde mi punto de vista. El acceso es otra cosa que me gusta con los NFTs. Luis Félix Caballero de repente puede hacer una mentoría. Y los únicos que van a poder tener acceso a esa mentoría son los que tengan un NFT de Luis Félix. Me gusta porque además de exclusividad para el acceso, número uno, número dos. La persona se siente que tiene algo de esa persona. Se siente que tiene una pieza confeccionada por esa persona para mí. Me gusta porque es conexión que tengo con el creador de contenido. El acceso, yo entiendo que es una de las áreas que más va a ayudar en los NFTs. Acceso a individuos o personalidades. Entonces ahora nos vamos por el acceso de eventos. Ahí identifico otra oportunidad abismal. Ejemplo. Concierto de Bad Bunny. Se vendieron tres funciones. Soldado. Gente que se mamó una fila, que Dios los bendiga. Yo no me la mamo ni volviendo a nacer. Pero tú viste el Marketplace de Facebook. La gente pagó ciento y pico, ciento veinte por la taquilla. Quinientos dólares las están vendiendo sin bajarle ni un chavo, ni un chavito. No les importa. No negocio. Eso es como clasificados online. Cero peseteros, sé lo que tengo. So, ¿qué pasa? Andy se está riendo ahí atrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta venta? Oye, qué es lo que tú piensas de ese que está joseando vendiendo las taquillas. Ese es su trabajo, josear. Ese es su trabajo, gallo. Duro. El que está hablando mierda. Que, ¡ah! ¿Qué se creen? ¿Usted hizo la fila? Exacto. No. Cállese la boca. Cállese la boca. Porque el pana le metió... ¿Cuántas fueron? ¿48 horas fue que estuvo más o menos? Fueron dos días que estuvieron esa gente esperando. Yo creo como dos días. Estuvo fuerte. Si usted no tuvo los timbales para ir a hacer la fila, no hable mierda del pana que las está vendiendo en 500. Paga lo que es. Si el pana le está pidiendo 500 y tú te mueres por ver al conejo, usted sabe lo que tiene que hacer. Pague. Don't hate the player in the game. Props to you, papi. Cuando el próximo concierto vuelve a ir a la fila y vuelve a pedir lo que estás pidiendo. Eso está bien. Pero a lo que iba. Los productores del evento. Noah Satt. The Ad Bunny. Rimas. Se perdieron de la venta del mercado secundario. Ese gallo se echa... Si la compró en 120, se echa 380 limpio. ¿Cuánto te echaste tú al bolsillo como productor del evento? Cero. ¿Qué provee el NFT? No, papá. Cada venta, cada reventa de este boleto. Yo quiero el 20 o el 30%. Exacto. No perdiste todo el dineral del mercado secundario. Y yo te voy a decir, el mercado secundario para este concierto en específico, para esas tres funciones... Había más dinero. Había más dinero. Hay un billete... Había como cuatro o cinco veces más. Hay un billete pesado. Hay un billete pesado que se perdió. Full. Eso no hubiese pasado con NFTs. Y es cabrón porque ya hay sistemas de validación para los NFTs en evento. De que llegaste y lo escanearon. Sí, el caballo es el dueño de ese NFT. Dime un código aquí. Un código de San Andrea. Un código duro. Papá. Así que... Esa es una. Esa es gratis. La próxima te la cobro. En el metaverso veo futuro porque ¿cómo se prueba que tú eres, vamos a suponer? Oye, ¿sabes qué se me ocurrió? Mira si es así. En un NFT se pudiera, yéndonos al futuro, lo que es un seguro social o lo que es un acta de nacimiento, este, un ID, literalmente se pudiera poner en el blockchain y quedara ahí plasmada por siempre. ¿Qué tú crees de eso, Galindy? No sé si entendiste lo que te... Sí, ¿el qué? Un certificado de nacimiento plasmado en un NFT. Eso es bello. Lo que pasa es que al gobierno no le gusta porque el registro demográfico tiene que hacer dinero de cada certificado de nacimiento que se emite. Se compran unos seis, unos boletos de renta interna. Eso no le... Eso no le conviene al gobierno. Ya vamos a ver el otro tema. ¿Cuál era? Ey, la realidad, bro, es como decir que los malbetes puedan ser vía NFT. Que te pare el guardia y rutinariamente chequees. Mira, tú sacaste malbetes este año. O el gobierno puede ser más inteligente y antes de que empiece a suceder algo que no sea controlado por ellos, ofrezcan ustedes alternativas. ¿Tú sabes lo que es mintiar tu certificado de nacimiento sin tener que ir al registro demográfico? La presión. Con esto la cartera, mintí el certificado de nacimiento, pongo los datos, seguro social, minté el certificado de nacimiento y yo tengo el tel en la wallet. Estamos aquí hablando 50 años... Sí, papi, te estoy adelantando. No te preocupes que vas a llegar en algún momento. Pero te estamos adelantando para, mire, para el 2060. No te voy a estar lejos de la licencia de conducir también. Pues otra, te paran. Licencia del vehículo, a mí, licencia de conducir y registración del vehículo. Ambas pueden estar en el blockchain. Ambas. La licencia de conducir y la registración del vehículo. Lo mismo. ¿Sabes lo bello que sería poder mintiar en vez de tener que ir al sesgo, mintiar tu licencia de conducir cuando la tengas que renovar? Y los empleos que se ahorra el patrono al automatizar ese proceso. No tienes que tener un tel en el papi, no tienes que tener a alguien cogiendo datos ahí y a persona lo hace en el sistema. Nada, metaverso. Supongamos que a Luis Feli le gusta jugar Fortnite. En Fortnite tú compras skins, tú compras pistolas, tú compras muchas cosas que se le ponen a tu personaje. Los NFTs son la única manera de que tú certificas dentro del metaverso que tú eres dueño de algo en específico. Pues supongamos que en este juego haya un arma que es uno de uno. Un rifle, un hijo de puta. Uno de uno. ¿Para que tú llegaste a jugar esa vaina? Fortnite, no. Ah, es que te escucha hablando y... No, 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 no. Call of Duty. Yo jugué Call of Duty, sí, sí. En algún momento y no es que era bien aficionado. Call of Duty puede que haya jugado tres o cuatro veces y me hayan dado tremenda escarpiza. La AR-15, ¿verdad? En vida real y M-16A2 para el ejército. Esas me gustan más que las del juego. Entonces, que esa arma sea uno de uno. Dentro del juego, en el metaverso. ¿Cuál es la única manera que certificamos que tú eres el dueño de esa arma? Que tú tienes el uno de uno de esa arma dentro de ese juego es el metaverso. Un NFT. ¿Qué manera? Un NFT. La única manera. Que todas esas cosas, nosotros certificamos que hay fulano de tal, o la cartera tal es la que es dueña de... La tienes tú. Te conectas. Y tú eres el que la tiene. Eso es ownership dentro del metaverso. Una propiedad dentro del metaverso. De repente, queremos comprar el condado completo. ¿Cómo validamos que somos dueños del condado strip? Por decirlo así. NFTs. Tokenizamos la propiedad dentro del metaverso. Y ahí se sabe que tú eres dueño. Bueno, es algo que huele a la cabeza. Yo fui hace poco a comprarme. Me paré en un club de nutrición a comprar una batida. Y yo vi al nene. Un nene jugando con los... ¿Cómo se llama esto? Los Oculus. ¿Qué se llama? El Oculus. Este... Y el nene estaba jugando ahí. Y yo me quedé mirando. Y yo decía. Para los padres del niño, el nene simplemente está jugando. Pero en los próximos años, ese chamacito ahí jugando. Podría estar generando dinero. Literalmente dentro de un metaverso. So, es algo que le huele a la cabeza. A mí me huele a la cabeza. No sé ustedes. ¿Qué tú dices de eso? Es impresionante. Yo tengo un Oculus. Que me lo regaló José Segura. Saludos. Ganando siempre un podcast bien bueno. Que tiene José Segura. Y cuando yo seté el Oculus en mi sala. Pero yo decía. ¿Qué loco es esto? O sea. El coger objetos. Literal. El coger objetos. Fíjate. Yo nunca lo he intentado. Nunca lo he intentado. Pues cuando vayas a casa. Te voy a poner el Oculus. Para que tú tengas tu experiencia. Y te digo. Es una locura. Pero en el buen sentido. Es sentirse parte del futuro. De verdad. El único peligro es que te pongas a jugar uno de boxeo papi. Y te pongas a tirar la combinación. Y te pase alguien por el lado. Y págate. Le des un gancho. Pero está bien impresionante. Gente. Para cerrar. Yo pienso que el futuro de los NFTs es brillante. Siempre y cuando vengan amarrados de una utilidad. El 90% de los proyectos de NFTs van a desaparecer. Bold statement. Yo pienso que como te decía. Todavía está muy nuevo. Está madurando. Está muy joven. Pienso que tanto las comunidades. Como las personas que desarrollan los proyectos. Van a ir madurando. Y va a ir cogiendo forma todo. Hasta ahora. Las utilidades que he visto. En cuanto a los proyectos. Entiendo que hace falta sustancia. Por eso. Creo que es por eso mismo. Porque todavía estamos. Papi. Y en Web3 no hay nadie que sepa. Qué carajo está haciendo. That's it. Demasiado. Demasiado nuevo. Como para que alguien hable con la propiedad. No, yo sé. Si no hay que darle tiempo realmente. Es nuevo, brother. Es nuevo. Está en pañales. Es nuevo. Eso hay un futuro brillante. Pero debo decir que. Hay una burbuja. Había una burbuja enorme. Porque ya. Board Ape. Están. En unos precios. Que nunca habían estado. No los he visto. ¿Cómo están? Papi. Un Board Ape. Antes. Por menos. Por menos de medio millón. Tú no podías comprar un Board Ape. Ya bancó por 60. O por 60 mil. O 50 mil. Que tú paste en un Board Ape. Entiendo. La última vez que vi. O no sé ahora. El garete. Con una foto de ahí. De un. De un fucking mono. Con dientes de oro y. No voy ni a hablar. Verdad. No juzgamos. Las cosas por potencial. Si hay potencial. Pues. Cada cual. Pero hay futuro. Hay futuro. Siempre y cuando escojas algo con potencial. Algo que tenga buenas utilidades. A un perro que le cambiamos las gafas y la gorra. Pues. No sé. Tiene algo más para ello. Que se eduquen de nuevo. Que se eduquen. Hagan su propia investigación. Este. Y tomen decisiones. Basados en sus criterios. No lo que dijo Galinde. No lo que dije yo. No. Yo soy un pendejo. Yo soy un pendejo. No me hagas caso. Tú vete y haz tu propia investigación. Siempre. A última hora. Yo siempre digo que nosotros. Por lo menos yo. Y yo sé que Galinde también. Nosotros estamos en constante aprendizaje. Nosotros siempre estamos educándonos. Leyendo. Y ustedes tienen que hacer lo mismo también. No vayan a tomar decisiones. Porque quizás nosotros dijimos. Y todas las inversiones tienen sus riesgos. Tú tienes que entender eso. Antes de tomar cualquier paso. Mucho riesgo. Cripto es igual a riesgo. No sé si han visto el meme. Pero la seguridad en cripto. Es como que tú tengas una puerta cerrada. Y el pestillo es un chito. Si ya hablas la puerta. Se jodió el chito para el carajo. Se partió. Imagínate una puerta con un pestillo de metal. Eso es para que la puerta no abra. Pues la seguridad en cripto. Es la puerta cerrada. Y el pestillo es un chito. Pues si ya hablas la puerta. Se jodió el chito para el carajo. Y abre la puerta. Esa es la seguridad. Aquí la única seguridad que hay en cripto. Es de que si inviertes el dinero. Y estás aferrado a él. Puedes perderlo en tiempo récord. Haz con eso lo que tú creas prudente. Si este video aportó algún tipo de valor a su vida. Dale like. Suscríbete al canal. Me consigues en todas las redes sociales. Como José Galín después. R. Luis. Me puedes conseguir en todas las redes sociales. Como Luis Feliz Caballero. Tanto en Instagram como en YouTube. Toma activo. O sea con cojones. O sea por ti. Por los tuyos. Por los que vienen detrás de ti. No te quitan ni pa'l carajo. Dímelo champ. I'm out.